...de la grande liga y que formaron parte de la liga. Creo que estoy muy contento de ver con el que estoy perdiendo. Somos jugados, somos jugados. Vamos a ser jugados. El caso de que él esté por allá y que uno esté por aquí no es para los especiales. Es necesario, debemos compartir lo que nos da esta vista. Cuando comenzaste prácticamente tu carrera con San Diego de Cunha, el equipo de Cuba, estaba teniendo un tiempo, pero estaba teniendo un tiempo. Sí, lo veía por la televisión antes de yo comenzar. Y lo viví cuando me he dicho que me he adelantado al lado de él y con él. Y muchos ganas. Para mí, ha sido uno de los grandes, uno de los grandes y peluceros de la liga. ¿En el caso de hoy yo no logran que se esperaban ser jugados? En el caso mío sí. Sí, lo puedo decir también porque bueno, yo hablo con los engares. Pero no me ha dicho no hay engares. Y yo fui uno de los mejores de la liga. Yo soy un profesor de la liga. Yo fui un profesor de la liga, muy diferente. Era muy buena que jugaron los grupos acá. Están muy bien. Y la historia였 GRA się. Yo soy HORAbench hábil mi tierra. Y yo soy yo. Yo me atacaba Wul1 acá. ¿Tuviste talento, porqué sería jugar a goddamn acá? Para jugar a metrano yani. Sí. ¿No? No sé si tú eres también fiesta de muchos mercados que producen de personas en este momento, de jugar a las personas que podían jugar a las personas que estaban a mí. La calidad mía. Y eso es que en este momento yo podía jugar a las personas que estaban en el mercado. Gracias, Pierre. Un abrazo. Gracias.